La idea del gusto por la investigación viene de generar en los muchachos esos escenarios posibles a futuro con eso que podrían descubrir su calidad de vida, escribir cosas que impactarían en la vida de otra persona, tener mejores oportunidades, pero también traigo mucho a la clase los testimonios de estudiantes que ya vivieron esa experiencia, que estuvieron en la universidad, que fueron galardonados en sus universidades, que tuvieron pasantía a nivel internacional, traigo eso y eso también genera esa motivación en ellos. ¿Cómo motivarlo? Nosotros compañeros docentes básicamente con lo mismo, con los resultados, por ejemplo, la cantidad de estudiantes que están ingresando a la universidad pública, la cantidad de estudiantes que están haciendo quedar bien al colegio, es decir, un comportamiento como embajadores del colegio y es muy bonito. Entonces eso empieza a jalonar esos procesos. Cuando ellos han visto todo este reconocimiento que gracias al premio a compartir me han hecho Secretaría de Educación Departamental, Gobernación, Medios de Comunicación, Autoridades, Empresas, eso también es una forma de llegar a dar profes y motivarlos en esa parte. Sí, de hecho una verdadera investigación surge de una pregunta que no tiene una respuesta así, porque si hay una respuesta entonces ya no hay investigación, ya está resuelto. Hoy he escuchado a un compañero que decía que las respuestas tontas son las mejores, porque esas respuestas tontas que uno cree que tienen una explicación lógica son precisamente las más complejas de resolver. Entonces, las preguntas genuinas son media investigación. Entonces es necesario que esas preguntas surjan. Y aprovecho para contar una anécdota, creo que una vez la referí. Un grupito de un serillero le pregunté, bueno, ah no, él se acertó el niño y me dijo, porque ya sé que voy a investigar. Ah, y le pregunté, ah, que vas a investigar, Sebastián, ¿por qué las vacas no hablan? Entonces en ese momento yo le dije, pero bueno, ya eso está resuelto. Mira la ignorancia que cometí, ya eso está resuelto porque resulta, y le hablé entonces como un sacerdote, ¿viste? El problema de humanizar. Resulta que Dios determinó que solamente los seres humanos hablan los animales, ¿no? ¿Por qué no indagas otro tema? Sebastián se fue todo malhumorado al puesto y regresó hoy a profe, pero algunos loros hablan. Entonces tenía su hipótesis, tenía su hipótesis. Y esa inquietud de ese muchacho se convirtió en el tema de investigación de otro grupo que adoptó el tema y están mirando a ver cómo hacen hablar a un perro, ¿qué va a salir de esa investigación? No sé, pero están en esa locura y yo estoy con ellos en ese proceso. Es el conocimiento, es descubrir qué hay detrás, porque la sensibilidad precisamente viene de conocer al otro. Nadie ama a lo que no conoce. En un artículo que estoy seguro que debe salir prontico, yo planteo que mis muchachos desarrollan ese proceso de la inclusión, del respeto por el otro cuando lo conocen, cuando empiezan a mirar cómo ese muchacho que vive en una tragedia donde ellos llorarían, él ríe. Cuando empiezan a conocer al otro en su intimidad, en su dolor, en su tragedia, y empiezan a respetarlo. Entonces esa sensibilidad viene precisamente de conocer, porque cuando no conocemos rechazamos, segregamos, criticamos, matoneamos y destruimos. De hecho, este país se destruye porque no se conoce, no nos valoramos, no nos reconocemos. Entonces creo que la sensibilidad va a venir por eso, por el conocimiento. Mientras más conozcamos a nuestros indígenas, más debemos amarlo y respetarlo. Y por eso lo vemos como salvaje, porque no conocemos su cultura. Entonces la investigación es eso, precisamente es un proceso de conocernos, de resignificarnos, de descubrirnos a nosotros mismos. Por algo en el templo de Apolos, en Demos, en la Grecia Antigua, estaba escrito en la acción a desconocerte a ti mismo, para que conozcas al universo y a los dioses. La clave está en conocer. Y la investigación es una llave fundamental para el conocer, para el construir conocimientos, para develar esas sensibilidades que están allí ocultas. Yo he encontrado que mis estudiantes, por ejemplo, empezaron a respetar más a la población homosexual cuando empezaron a hacer esa investigación, cuando socializaron eso en la comunidad. Incluso padres de familia que participaron con los muchachos lloraban diciendo, profe, yo los juzgaba, yo los criticaba. Yo hasta decía que tenían demonios. Y ahora entiendo que son seres humanos que sufren, que tienen un dolor, que tienen una realidad y que debemos respetar. Entonces mira cómo el conocimiento cambia esa sensibilidad y lo genera y lo inculca, desarrolla una nueva ética y hasta una nueva estética en los muchachos para valorar al otro, para valorar la cultura, para valorar lo diferente. Y en esa diferencia también está la belleza y la perfección. Si uno mira la naturaleza, no hay nada repetido. Hasta los árboles tienen su diferencia. Incluso los gemelos tienen diferencia. Dios no hizo nada repetido. Todo es diverso. Y nosotros tenemos que aprender a respetar esa diversidad. Pero antes tenemos que conocerla.